Muchas veces siento que mi opinión no se escucha Quisiera que alguna vez me miraras y veas mi lucha Solo me repites, soy el adulto aquí Pero esto solo refleja la gran disputa Hoy vamos a levantar la voz en coro Para que se escuche hasta en la frontera Las adolescencias valiosas cual oro Y superaremos juntos las barreras Merecemos atención y cuidado Para que no perdamos a ninguno en el camino Educación y comprensión es lo apropiado Para cumplir cada quien con su destino Hoy vamos a levantar la voz en coro Para que se escuche hasta en la frontera Las adolescencias valiosas cual oro Y superaremos juntos las barreras Somos muchos y muchas Somos fuertes y válidos Somos adolescencias conscientes De sus derechos y deberes Hoy vamos a levantar la voz en coro Para que se escuche hasta en la frontera Las adolescencias valiosas cual oro Y superaremos juntos las barreras Hoy vamos a levantar la voz en coro Para que se escuche hasta en la frontera Las adolescencias valiosas cual oro Y superaremos juntos las barreras LARIN$ 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 Gracias por ver el video.